En medio de la controversia nacional por la represa de Ayuí, el mismo Ministro de la Producción de Corrientes aclaró que la obra ya está licitada y que no hay obstáculos para que la empresa entrerriana inicie la obra. Bueno, la obra tengo entendido que fue licitada y hay una preadjudicación a una empresa constructora de la provincia de Entre Ríos, pero no hay inicio, no se ha iniciado, en realidad están faltando algunos pasos administrativos de algunos días y estaría eventualmente en condiciones de iniciarse. No hay objeción en ninguno de los organismos del Estado. Para el ingeniero Jorge Vara, Corrientes quedó en medio de la disputa Kirchner-Clarín y las consecuencias ya las está pagando la provincia con este freno a la producción por falta de garantías jurídicas, por el amparo solicitado a la Corte Suprema por parte del Gobierno Central para frenar definitivamente la obra. No hay ninguna duda, disputa en la cual nosotros no tenemos nada que ver, no intervenimos ni fijamos ningún tipo de posición sobre esta disputa, una disputa que podrá tener el Gobierno, razón o no, pero lamentablemente nosotros quedamos con nuestro plan de desarrollo que abarca varios sectores, los principales 4 o 5 sectores de la economía de la provincia, uno de ellos el arrocero, y nosotros en este sentido apoyando este tipo de proyectos, y otros más que están en marcha, lo único que hacemos es cumplir lo que fue parte de un discurso ya de campaña del gobernador y de nuestra gestión desde que iniciáramos la gestión, que era promover este tipo de emprendimiento. No estamos haciendo nada raro ni nada diferente a lo que se propuso.